Limpiamos la jayba. La jayba se limpia así. Y dicen que hay una parte que no se puede comer. ¿Cuál es esa parte? Esto, ¿ves? ¿Eso no se come? No. Yo pensaba que esa era la carne. No. Eso no se come. Ya está limpia. Ya está limpia. Abrimos el otro. ¿Y es importante tener jayba en este plato o no? ¿Quieres? No, es opcional. No. Puedes poner lo que quieras. Camarones, jayba, pescado. O solo pescado o solo jayba. Sí. Este es un alimento rico. Pero la langosta es más sabrosa, ¿no? Oh, sí. Este es huevo, ¿eh? Ya limpiaste tu jayba. Hay muchas personas que por buscar eso, comen lo chupo. Pero la verdad que hay que conocerlo. Este es el huevo. Si no lo conoces, comes otras cosas que están ahí y no es el huevo. Es decir que aquí, aquí tenemos una hembra y dos machos. No, 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 no.